Hola Pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato de selectividad donde vamos a corregir el ejercicio 5 del examen de matemáticas 2 de junio de 2017 de Cataluña. Se trata de un ejercicio del bloque de álgebra, concretamente un ejercicio de matrices. Como veis me dan una matriz de orden 2 que depende de dos parámetros reales X e Y y el primer apartado me pide que compruebe que la matriz M es invertible siempre para todos los valores posibles que puedan tomar los dos parámetros X e Y. Y el segundo apartado, el apartado B, me pide que calcule la inversa de la matriz M en el caso particular de que X valga 1 y la Y valga menos 1. Entonces vamos al primer apartado, comprobar que una matriz es invertible. Entonces esto es teoría, conceptos, cosas que tenéis que saber. Que una matriz cuadrada es invertible si y solamente si su determinante es distinto de 0. ¿Vale? Esta es la condición de que una matriz tenga inversa, que su determinante sea distinto de 0. ¿Vale? Por tanto lo que vamos a hacer es calcular el determinante de la matriz. ¿Vale? Tenemos una matriz de orden 2, por tanto su determinante será este elemento multiplicado por este, es decir, X multiplicado por X, menos este elemento multiplicado por este, es decir, menos Y al cuadrado, más 1 multiplicado por menos 1. ¿Vale? Por tanto X por X, X al cuadrado. Y ahora tenemos este menos 1 con este menos será más, por tanto me quedará más Y al cuadrado más 1. ¿Vale? Y aquí es donde viene lo que tenemos que analizar, la clave del ejercicio. Y vamos a ver si, en algún caso posible, este determinante pudiera ser 0. ¿Vale? Si este determinante, esta expresión pudiera ser 0, la matriz ya no sería invertible. Pero fijaros la situación. X, Y son números, X, Y son números reales. X al cuadrado, sea X el número que sea, X al cuadrado siempre es positivo. ¿Vale? Cuando un número lo elevamos al cuadrado siempre da positivo. Lo mismo con Y al cuadrado, y al cuadrado es positivo. ¿Vale? Positivo más positivo más el 1, que también es positivo, esta expresión siempre, valga lo que valga la X, siempre va a ser mayor que 0. ¿Vale? Por tanto, por tanto, en ningún caso va a poder ser 0 y así la matriz no ser invertible. ¿Está claro? De esta forma, como sabemos que esta expresión va a ser siempre, independientemente de lo que valga la X y la Y mayor que 0, podemos asegurar que existe M a la menos 1 para todos los valores de X e Y reales. ¿Vale? Y de esta forma ya estaría el apartado resuelto. ¿Vale? Tendríais que analizar esto y explicarlo con palabras, escribirlo y decir que un número al elevar al cuadrado siempre da positivo y la suma de positivo siempre es positivo. ¿Está claro? De esta forma ya lo tendríamos hecho. ¿Vale? El apartado B es muy sencillo. Me pide que calcule la inversa de esta matriz, que sé que siempre va a ser invertible, cosa que ya he comprobado, para un caso muy particular, cuando la X valga 1 y la Y sea menos 1. Entonces, en ese caso me reescribo la matriz. ¿Vale? La matriz M será, si la X vale 1, el primer elemento será 1. Aquí un menos 1 y aquí tengo Y al cuadrado más 1. ¿Vale? Si la Y vale menos 1, menos 1 al cuadrado es 1. Más 1, 2. ¿Vale? Y este término que es X, 1. ¿Vale? Por tanto, tengo que calcular la inversa de esta matriz, que se puede hacer por adjuntos, por Gauss-Jordan, como queráis, mil maneras. ¿Vale? Yo la voy a hacer, por ejemplo, por Gauss-Jordan. Entonces, para hacerla por Gauss-Jordan, lo que se hace siempre es construirnos un bloque matricial, donde a la izquierda dejo la matriz que quiero invertir, y a la derecha la matriz identidad del mismo orden. De forma que, si someto todo este bloque a una serie de transformaciones y consigo, consigo tras esas transformaciones, tener a la izquierda la matriz identidad, la matriz que me queda a la derecha, será la inversa de la matriz que tenía a la izquierda. ¿Vale? Por tanto, para convertirme esta matriz en la identidad al bloque de la izquierda, lo que voy a hacer es hacerme 0 este elemento pivotando con el 1 que tengo aquí arriba. ¿Vale? Por tanto, la transformación que voy a hacer va a ser F2-2F1. ¿Vale? Por tanto, la primera fila me la dejo igual, 1-1, 1-0. ¿Vale? Y aplico esta transformación a la segunda fila. Tendré F2-2F1, será 2-2 por 1, lógicamente 0. 1-2 por menos 1 es 1 más 2, 3. 0-2 por 1, menos 2. Y 1-2 por 0, 1. ¿Vale? Ya tenemos este 0 que queríamos. Ahora voy a hacerme 0 este elemento pivotando con el 3 que tiene aquí debajo. Por tanto, la transformación que voy a aplicar a la primera fila claramente es 3F1, y aquí ya tendría un menos 3, más F2. ¿Vale? Por tanto, si aplico esa transformación a la primera fila tendremos 3F1 más F2, tenemos 3 por 1 más 0. ¿Vale? Eso es 3. Ahora, 3 por menos 1 más 3, lógicamente 0. ¿Vale? Aquí, 3 por F1 más F2 tendremos 3 por 1, 3, más menos 2 será 3 menos 2, 1. ¿Vale? Y 3 por 0 más 1, pues 1. ¿Vale? Y la segunda fila igual 0, 3, menos 2, 1. ¿Vale? ¿Qué es lo que me falta para tener aquí la matriz identidad? Pues lo que me falta es que este elemento sea un 1 y este también sea un 1, cosa que consigo muy fácilmente si divido la primera fila entre 3 y la segunda fila entre 3. ¿Vale? Por tanto, si hago eso, al dividir aquí todo entre 3 tendré, pues 1, 0, 1 tercio, 1 tercio. ¿Vale? Y si divido toda esta fila entre 3 tendré 0, 1, menos 2 tercios y 1 tercio. Por tanto, como a la izquierda del todo me he construido ya tras estas transformaciones la matriz identidad, ya puedo concluir que la matriz que me queda aquí a la derecha es la inversa de M. Es decir, la inversa de M en la matriz, 1 tercio, 1 tercio, menos 2 tercios, 1 tercio. ¿Vale? Y de esta forma ya tendríamos resuelto el apartado B y por tanto el ejercicio concluido. ¿Está claro? Pues nada, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Como veis este ejercicio es corto, sencillo, dentro de las cosas que le pueden caer a uno en selectividad. Y nada, si lo habéis entendido, por favor, como siempre os pido, like al vídeo, compartir, suscribir y dejar las dudas que tengáis en los comentarios y nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¿Vale? Venga, chao.